No te compares y no lo intentes adversario, soy mejor que tú, aunque pienses lo contrario Y me la suda lo que diga, yo sé lo que hablo, eres patético, aunque estés manejando el cotarro Te crees bueno, yo soy excelente, tú vas a favor, yo voy contra corriente Te crees superior, yo soy insuperable, te crees un campeón, soy el que vino a derrotarte Sin obstáculos está el camino despejado, traigo el hábito y un hip hop super dotado, caro y antipático Soy un chulo con descaro, me preparo pa' mostraros que seis o dos derrotados, cuidado Asumo el mando y presumo del hardcore que te está humillando, es un honor demostrarlo Si no, estate atento, que ya llegó el porcento, el hijo de puta que te deja sin aliento Te crees bueno, yo soy excelente, tú vas a favor, yo voy contra corriente Te crees superior, yo soy insuperable, te crees un campeón, soy el que vino a derrotarte Put the bitch down Muy buenas a todos chicos y chicas, yo soy Remember y hoy os voy a enseñar a hacer el Fake Packs Exit ¿Vale? El amago de pase y salida Bueno, ya estamos viendo, ya habéis visto ese golazo tremendo de Modric Y ya estáis viendo, bueno, pues que es un regate bastante efectivo Necesitáis tan solo un jugador que tenga cuatro de skills O sea, bueno, la mayoría de jugadores que jueguen en banda, incluso muchos delanteros Incluso algunos en el centro del campo, tienen cuatro estrellas ¿Vale? Así es que no vais a tener ningún problema Fijaros ese pase de Agüero para Bruin Y de Bruin como hace, bueno, pues hace ese Fake Packs Exit Y se va totalmente del rival Luego la jugada, que acabe un gol o no Bueno, eso ya dependerá un poquito de la fortuna ¿No? No se trata de meter gol en este tutorial, ¿vale? Se trata de hacer este regate Como ya veis, el desmarque de Agüero Y vamos a pararnos y vamos a explicar un poquito Cómo se hace este regate, ¿vale? Este Fake Packs Exit Empezamos explicando con Xbox que para pararnos Necesitamos hacer un amago B más A o X más A en Xbox Y después para hacer el regate vamos a mantener pulsado el RT El botón de correr Vamos a mantener el joystick hacia arriba Y vamos a dar un pequeño giro hacia la derecha en este caso Mientras hacemos B más A, ¿vale? Vamos a explicarlo para Play Ya sabéis, nos paramos haciendo un amago Círculo más X Vamos a pulsar R2, ¿vale? En Playstation Y vamos a echar el joystick hacia arriba Haciendo 45 grados hacia la derecha A la vez que hacemos un amago, ¿vale? Círculo más X Ya sabéis que el amago Digo amago porque podéis hacerlo Círculo más X o cuadrado más X Y en Xbox también podéis hacer B más A o X más A, ¿vale? Es exactamente lo mismo Funciona exactamente de la misma forma Por así decirlo Así es que se trata de eso, ¿no? Simplemente hacemos un amago para detenernos en seco Podéis hacer un amago de Rabona también Hacéis un amago de Rabona Y una vez que estéis en el sitio Quietos, paraos, ¿vale? Pues tan solo tenéis que pulsar RTR2 El joystick de dirección El izquierdo, ¿vale? Le daremos arriba Y mientras giramos 45 grados Hacia cualquiera de los dos lados Pulsaremos un amago, ¿vale? Haremos un amago Ya digo, B más A O círculo más X en Playstation Es así de sencillo Se puede hacer hacia los dos lados, ¿vale? En este caso lo hemos hecho Con una salida a la derecha Haciéndolo con una salida a la izquierda Será exactamente igual Pero haciéndolo hacia la izquierda, ¿vale? Ahora lo vamos a explicar otra vez, ¿vale? Por si os ha quedado alguna duda Bueno, ya sabéis que me podéis seguir en Facebook ¿Vale? Remember 1977 Igual que el canal Y dejar ahí un like caso Y bueno, vamos a explicar Vamos a explicarlo con... Vamos a explicar este regate Que es un regate además que podéis hacer No solo por banda Como otros, ¿no? Que os suelo dar como tip Que lo hagáis en banda Este lo podéis hacer en el centro Es más, creo que es más... Es o muy en banda O en el centro, ¿vale? En cualquier parte del campo Podéis hacer este fake packs exit Que, bueno, ya veis con Modric Cómo se va, ¿no? Qué pasada, qué maravilla Bueno, vamos a ver Vamos a detener el balón Y vamos a explicarlo de nuevo Para Xbox Ya sabéis, para pararnos B más A, ¿vale? Para pararnos en seco O amago de rabona O como prefiráis Y ahora mantenemos pulsado RT Echamos el joystick hacia arriba 45 grados hacia la izquierda Y mientras a la vez Hacemos un amago, ¿vale? B más A En Playstation lo mismo, ¿vale? Círculo más X Para detenernos en seco Vamos a pulsar R2 Y con el joystick izquierdo Primero hacia arriba Haciendo un giro de 45 grados Hacia la izquierda Y amagando al mismo tiempo ¿Vale? Tiene que ser al mismo tiempo El amago El amago y el joystick al mismo tiempo Bueno, chicos Pues espero que dejéis ahí vuestro like ¿Vale? Que últimamente ando un poquito apurado Con todo esto Porque se te viene todo encima No he podido probar el juego antes Y es como ir descubriendo cosas Y ir enseñándolas según las descubro ¿No? Y bueno Y luego grabar todos los clips Hacer el montaje Y bueno Espero que apreciéis todo este trabajo Que iba Eh... Enseñar todo esto tan pronto ¿No? Espero que lo valoréis Así es que ya sabéis Para más tutoriales ¿Vale? El siguiente Bueno Tenía pensado Hacer el de los penaltis ¿Vale? Que me lo estáis pidiendo mucho También sé que tengo pendiente También el de las faltas de cerca Y demás Pero es que se... Ya digo Es que no tengo tiempo Para todo lo que quiero hacer Bueno Espero que Estos ya son los tres regates ¿Vale? Que hay nuevos en el juego Ya están explicados Creo que bastante bien Ya sabéis chicos Lo dicho ¿Vale? Un poquito de apoyo al vídeo Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao, chao! ¿Quieres aprender tutoriales por la red? GG Entra al canal del REM Hay quien se divierte cuando gana Yo prefiero yoga bonito Recate y tiro por la escuadra Boom Remembering the goal Por streaming Sigo el FIFA Ren garantiza risa y diversión ¿Qué esperas? Jugadas ensayadas Continúa la saga Mejor que ayer Peores que mañana Ey, yao Es el plaf para el REM ¿Te mola el FIFA? Suscríbete ¿Qué esperas?